Estoy llorando Porque te fuiste Y no consigo parar mi llanto Estoy llorando por tu partida Y no pensé que te amaba tanto Todo mi tiempo quedó en el olvido Y hoy el olvido es mi compañero Estoy llorando porque te fuiste Y la verdad es que sin ti yo me muero ¿Quién oye mi llanto, mi soledad? ¿Quién me devuelve mi tiempo perdido? ¿Quién me ayudará después de este olvido? Si la verdad es que sin ti no vivo Ya se marchó mi fortaleza La fuerza de mi alma me abandonó Y hoy como salgo de aquí, de este abismo No tengo las fuerzas, me vence el dolor Todo mi tiempo quedó en el olvido Y hoy el olvido es mi compañero Estoy llorando porque te fuiste Y la verdad es que sin ti yo me muero ¿Quién oye mi llanto, mi soledad? ¿Quién me devuelve mi tiempo perdido? ¿Quién me ayudará después de este olvido? Si la verdad es que sin ti no vivo ¿Quién me ayudará después de este olvido? Si la verdad es que sin ti no vivo